Un hombre fue asesinado de un balazo por su vecino la tarde de ayer en la colonia Orizaba por cuestiones personales. Los hechos ocurrieron en la calle Tierra Blanca y calle 11, en donde José Alberto, alias El Güero Lola, disparó a quemarropa a su vecino, que fue identificado como Abel González Cons, de 45 años. La bala le dio en el abdomen y le atravesó la espalda a González, quien logró trasladarse a la casa de un vecino amigo suyo, hasta donde llegó herido, pero se desplomó en el patio donde falleció. ¡Gracias!